¿Qué es una designación de agente matriculado? Un agente matriculado, Enroll Agent, EA, es una persona que se ha ganado el privilegio de representar a los contribuyentes ante el Servicio de Rentas Internas IRS. Al aprobar una prueba completa del IRS en tres partes, una persona que desee convertirse en un agente matriculado debe aprobar el examen de inscripción especial, Special Enrollment Examination, así como un control de idoneidad. La información contenida en este curso ayudará a explicar los pasos necesarios para tomar el Special Enrollment Examination y convertirse en un agente matriculado. Le deseamos lo mejor de lo mejor en la preparación para su examen. Siga estos pasos si está interesado en convertirse en un agente matriculado, un experto preparador de impuestos licenciado federalmente. Revise este curso a fondo. Programe una cita. El solicitante puede programar una cita de examen en cualquier momento en línea ingresando a www.prometric.com llamando al 1-800-306-3926 entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche, tiempo del este, de lunes a viernes o completando el formulario 2587. El IRS tiene un nuevo proceso de registro en línea. Se requiere que el solicitante cree su perfil de usuario antes de que programe o pague su examen. El solicitante debe consultar la ayuda para el trabajo en novedades en Prometric.com para crear una cuenta después de una cita ya programada. El solicitante deberá recibir un número que confirme su cita. El solicitante debe mantener este número de confirmación para sus registros. Lo necesitará para programar, cancelar o cambiar su cita del examen. El solicitante puede tomar cada parte del examen a su conveniencia y en cualquier orden. Las partes del examen no tienen que tomarse en el mismo día o en días consecutivos. El solicitante puede tomar cada uno de los exámenes hasta cuatro veces. La ventana de prueba actual es del primero de junio de 2021 al 28 de febrero de 2022. La prueba no está disponible en los meses de marzo y abril de cada año. Mientras que se actualiza el examen, el costo de la prueba es de 185 dólares por cada parte del examen. Prepárese para su examen. Los temas del examen que se tratan en este curso son la base para que usted lo apruebe. Lleve una identificación requerida al centro de pruebas y tome el examen programado. El solicitante debe presentar una forma de identificación válida y no caducada antes de que pueda realizar la prueba. Este documento de identificación debe ser emitido por el gobierno. Por ejemplo, licencia de conducir, pasaporte, tarjeta de identificación emitida por el Estado o tarjeta de identificación militar. Contener una foto actual y su firma. Si no lo hace, el solicitante debe presentar dos tarjetas de identificación emitidas por el gobierno. Una con su foto y la otra con su firma. Ser muy parecida a la apariencia de la foto y de la prueba. Tener un nombre y apellido que coincida exactamente con el nombre y apellido utilizados para registrarse en el examen. El IRS Special Enrollment Examination es el examen. Los candidatos deben ser requeridos de traer una mascarilla durante el tiempo que tome el examen. Debe tener mascarilla debido a la pandemia. Después de aprobar las tres partes del examen, el candidato debe solicitar la inscripción a través del formulario 23. Solicitud de inscripción a la práctica ante el servicio de rentas internas dentro de un año de la fecha en el que el solicitante aprobó la tercera parte del examen. El solicitante puede presentar electrónicamente el formulario 23 y pagar la tarifa de solicitud en pay.gov. Las copias del informe de puntaje no necesitan ser enviadas al IRS al enviar su solicitud de inscripción, el formulario 23, como parte de la evaluación de su solicitud de inscripción. El servicio de rentas internas realizará una verificación de idoneidad, que incluirá una revisión de su cumplimiento tributario personal. Cualquier persona que prepare o ayude a preparar las declaraciones de impuestos federales como un agente matriculado, debe tener un número de identificación fiscal del preparador válido, PITIN, antes de preparar las declaraciones. El sistema PITIN de profesionales de impuestos del IRS está disponible en irs.gov línea PITIN. Una vez que entre en la página web, tendrá que crear su cuenta y seguir los pasos para obtener su PITIN. Este proceso toma alrededor de 15 minutos. Si opta por usar la solicitud en papel del formulario W-12, IRS, Paid Prepared Tax Identification Number Application, solicitud del número de identificación de impuestos del preparador pagado del IRS, se tardará de cuatro a seis semanas para ser procesado. Los PITIN deben renovarse actualmente antes del 31 de diciembre para el año siguiente. La temporada abierta de renovación generalmente comienza cada año a mediados del mes de octubre. La prórroga del periodo de dos años. Por lo general, los candidatos que aprueben una parte del examen pueden traspasar su puntuación de aprobación hasta dos años a partir de la fecha que aprobaron la parte del examen. Para brindar a los candidatos flexibilidad en las pruebas durante este periodo de emergencia global, el IRS extendió el periodo de dos años a tres años. Esto se aplica a cualquier parte del examen que no haya sido vencida el 29 de febrero de 2020 y a cualquier parte del examen aprobada el 1 de junio de 2020 y posteriormente. Por ejemplo, suponga que un candidato aprobó la parte 1 el 15 de noviembre de 2019. Posteriormente, el candidato aprobó la parte 2 el 15 de febrero de 2020. Ese candidato tiene hasta el 15 de noviembre de 2022 para aprobar la parte restante. De lo contrario, el candidato pierde el crédito y la parte 1 el candidato tiene hasta el 15 de febrero de 2023 para aprobar todas las demás partes del examen o perderá el crédito por la parte número 2. En otro ejemplo, suponga que un candidato aprobó la parte 1 en junio de 2020. Posteriormente, el candidato aprobó la parte 2 el 1 de septiembre de 2020. Este candidato tiene hasta el 1 de junio de 2023 para aprobar la parte restante. De lo contrario, el candidato pierde el crédito por la parte 1. El candidato tiene hasta el 1 de septiembre de 2023 para aprobar todas las demás partes del examen o perderá el crédito de la parte 2. El boletín de información para candidatos. Antes de inscribirse para tomar el Special Enrollment Examination, revise el boletín de información para candidatos. El examen de inscripción especial para agentes inscritos. Este boletín le proporcionará información importante sobre el examen y el proceso para convertirse en agente inscrito. Los cambios importantes en la política de descansos a partir del 1 de mayo de 2020, el examen de inscripción especial, Special Enrollment Examination, incluirá un descanso programado de 15 minutos. Esto es completamente nuevo. Una vez que haya respondido las preguntas 1 a las 50 y haya completado la revisión de sus respuestas y haya reconocido que ha completado la sección 1, el cronómetro de prueba se detendrá hasta por 15 minutos después de reconocer que ha completado la primera sección del examen. Ya no podrá acceder a la primera sección del contenido de la prueba, incluida la realización de cambios en sus respuestas. Puede optar por rechazar el descanso programado y continuar con la prueba sin tomar el descanso. Pero si elige tomar el descanso programado, saldrá de la sala de pruebas, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Si no ha regresado y comenzado la segunda sección de preguntas desde la 51 a la 100, el examen antes de la expiración de los 15 minutos, el reloj del examen se reiniciará. Se le permite tomar descansos adicionales no programados. Sin embargo, el reloj del examen seguirá contando hacia atrás durante cualquier receso no programado. Tome en cuenta todas estas recomendaciones para que usted pueda pasar cada una de las partes. Estudie con nosotros. Sepa que nosotros le estamos dedicando el tiempo necesario para que usted apruebe cada una de las partes. Muchas gracias por su atención. Aquí vamos a iniciar una clase para que usted vea cómo nosotros la vamos a impartir y usted pueda pasar las tres pruebas. Requisitos de presentación y fecha de vencimiento. Filing requirements and due dates. Nuevos montos de la deducción estándar y exención personal. Los montos de la deducción estándar son los siguientes. Casados que declaran en conjunto y cónyuges sobrevivientes, 24,800. Cabeza de familia, 18,650. Solteros, excepto los cónyuges sobrevivientes y cabeza de familia, 12,400. Casados que declaran por separado, 12,400. En 2020, el monto de la deducción estándar para una persona que puede ser reclamada como dependiente por otro contribuyente no puede exceder de la mayor de 1,100 o la suma de 350 dólares y los ingresos de vengados del individuo. En el 2020, el monto de la deducción estándar adicional para personas de la tercera edad o ciegos es de 1,300 dólares. El monto de la deducción estándar adicional se incrementa a 1,650 si la persona tampoco está casada y no es un cónyuge sobreviviente. La exención personal para los años fiscales entre 2018 y 2025, el monto de la exención personal se reduce a cero. ¿En cuál de las siguientes situaciones no es necesario presentar una declaración? Un contribuyente soltero menor de 65 años con un ingreso bruto de 12,500. Contribuyentes casados que declaran conjuntamente ambos menores de 65 años con un ingreso bruto de 25,000 dólares. Marriott, taxpayer filing jointly, both under age 65, with a gross income of 25,000. Un contribuyente soltero de 70 años con un ingreso bruto de 13,000. Contribuyente casado que declara por separado ambos menores de 65 años con un ingreso bruto de 5,000. Si un contribuyente soltero tiene 70 años y su ingreso bruto de 13,000 dólares no necesita presentar una declaración ya que el ingreso bruto debe ser al menos de 14,050 para que el contribuyente presente una declaración. Entonces, nosotros tenemos ya la respuesta. La respuesta es un contribuyente soltero de 70 años con un ingreso bruto de 13,000 dólares. Esa es nuestra respuesta y ahí la explicación.